Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren permanecer conectados con las noticias de última hora en Estados Unidos hoy 19 de marzo del 2021. Este es uno de los problemas que Biden va a tener durante su presidencia. El balance entre la izquierda y la derecha, el tratar de mantenerse si lo desea en el centro y que ese centro sea convincente para el electorado estadounidense de cara a las elecciones intermedias de 2022, asegura el periodista y colaborador Jorge Dávila Miguel. En entrevista, el también columnista de New Year Herald habla sobre los problemas que enfrenta la administración Biden con la llegada de migrantes indocumentados a la frontera sur de Estados Unidos. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Recuerde compartir también a través de todos los grupos de Facebook, de WhatsApp, para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. En una columna de opinión, el periodista Jorge Dávila Miguel se pregunta cómo le hará el presidente Biden para manejar lo que ya muchos llaman una crisis migratoria y no un reto, como lo nombra su administración. Plantea además que incluso su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, lo llamó el presidente de los migrantes. Es una columna de opinión que vamos a estar publicando en nuestra página web en CNN. Yo ya tuve la oportunidad de leerla, Jorge, así que hablemos un poco sobre ello para invitar a la gente a que le da esta columna y empezar por el tema que tú planteas al inicio. Se podría estar perdiendo este encanto, este encantamiento de la administración Joe Biden iniciando por esta crisis que ya se vive en la frontera. Buenos días. Buenos días, Jennifer. Gracias por tener en tu excelente programa. Sí, yo creo que el encanto durante los primeros 100 días en que se declara generalmente una tregua para la crítica al presidente se está difuminando rápidamente, tanto por parte de los republicanos, que no es de extrañar que siempre han estado atacando desde otras cadenas al presidente Biden, como de los mismos demócratas que están criticando la política de inmigración de Biden o la no política de inmigración de Biden, para decirlo más perfectamente. Otra parte que me llama la atención es que el presidente realmente tiene una tarea difícil por la forma en la que llegó al poder con el apoyo de, digamos, de fuerzas más radicales como Bernie Sanders y las personas que lo apoyan a él. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, realmente este es uno de los problemas más básicos y más álgidos de la presidencia de Biden. Su compromiso con la izquierda más radical, los progresistas más radicales, y de otra parte la unión que él quería o que dijo que debía de ser para la salud de este país una unión con los republicanos. No una unión porque no puede haber la unión entre el partido demócrata y republicano, sino consenso, colaboración. En sus primeras medidas no ha habido colaboración ninguna con los republicanos. Y ahora con esta crisis en la frontera, los republicanos están atacando con verdades y con mentiras, como sucede en la prensa hoy en día. Y desde la izquierda le están diciendo a Biden que las condiciones en que los cuatro, cuatro, cerca de cuatro mil niños que están aprendidos en las fronteras no son las mejores. De manera que la izquierda nunca se satisface y los republicanos tampoco. Este es uno de los problemas que Biden va a tener durante su presidencia, el balance entre la izquierda y la derecha, el tratar de mantenerse, si lo desea, en el centro y que ese centro sea convincente para el electorado norteamericano de cara a las elecciones de 2022 del Congreso. Es un desafío muy grande para el presidente Joe Biden. Y lo acabas de mencionar, habla sobre medios de comunicación y la responsabilidad que tenemos en estos temas. es una reflexión muy importante sobre cómo reportar estos hechos, ¿no? Seguro, porque es que la polarización en este país, creo que yo llevo, no sé, 35, 40 años en este país, no quiero acordarme el tiempo que lleva, porque eso me trae a mi memoria el tiempo de mi edad, que tampoco es muy agradable de comentar. Pero yo nunca he visto tal polarización, tal división, yo nunca he visto tal actitud de distanciar entre los diferentes medios de comunicación que analiza la política nacional. Para mí, algunos medios parecen medios estatales. Sin embargo, esta situación de la frontera ha logrado que haya más información, porque es un asunto álgido para la nación. Ha logrado que haya una información más precisa sobre la situación en la frontera. ¿Por qué? Porque es un reto para la nación, porque una nación sin frontera, sin control de frontera no existe, por definición tiene que existir. No quiero decir que haya las políticas de Trump, pero Biden mantiene una política de Trump en efecto. Él quitó por decreto el primer día, al otro día de su presidencia, la mayor parte de las políticas de Trump, pero esta que es capaz de devolver a una persona inmediatamente a su país de origen por preocupaciones de salud, la mantiene. Y eso ha hecho posible que se devuelvan, no a los niños, pero sí a las personas mayores. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.